Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Metro 2033 Redux y continuamos la maravillosa historia de Arzion, esta vez con... Tchum tchum tchum, la estación secreta. O muerta, no me acuerdo. ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. No es así, Arzion. Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día, pero parece que los nosalis han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca. Se habrá quedado abierta. Ciérrala, o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto. He hecho ruido porque soy gilipollas. Esta parte en teoría se podría hacer en sigilo, por lo que estoy viendo. Lo que pasa es que, bueno, pues, pasa lo que pasa y, en fin. Venga, perfecto. Fóllame las nalgas. ¡Zorra! ¡No corra! ¡A tu casa! Ah, por cierto, que no pasen aquí. Que estoy haciendo un trabajo para vosotros. ¿Dónde coño es la esclusa, loco? ¡Esclusa! ¿Quieres comerme el trago? ¡Cúbridme, chicos! ¡Cúbrido! 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 ¿Qué le vamos a hacer? ¡Se ha quedado tontito! ¡Cúbrido! ¡Coño! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡No, chaval! ¡Me cago en tu puta madre! ¡En tu puta madre me cago! ¡Es imposible, joder! ¡Imposible con tanta zorra de esta! ¡Joder! Una polla, iba a sobrevivir, loco. No sé dónde está la esclusa, loco. ¡Es que no tengo ni puta idea! Si nos ponemos en modo speedrun... ...un poco más fácil saludar. ¡Coño! ¡Coño! ¡Venga! 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 ¡Qué más! ¡Qué más! ¿Eh? ¡Qué más! En principio... Vienen... Ahí vienen. A hacer el trabajo sucio... ...compañeros subnormales. Pero venga... ¡Pero mátalos! ¡Que sois subnormales todos! ¡Pero... ¡Venga! ¡Qué! ¡Eso me parece, loco! ¡Una falta de respeto grave! ¡Una polla! Venid, hijos míos Por favor, vienen Y vienen y bastante Así que cogeis y hacéis el trabajo sustituo Eso y más mierda Bueno, un poco Bueno, vamos ¿Por qué no? Esto da un poco de miedo Con unas setas se llevaría mejor Ala, a tomar por culo ya Popón Una polla Ajá, ajá El dios ha venido ¿Quién es aquí el puto dios? ¿Quién campea mejor? Pues yo No, la verdad es que campeo bien Le doy el trajo marrón a otros ¿Cómo no vas a campear bien, imbécil? ¿Qué es imbécil? Sí, me llama a mí mismo imbécil ¿Qué potencia cuchil? ¡Wow! ¡Bien! Me divierto Soy especial Vale Maravilloso Maravilloso ¿Qué queréis ahora a vosotros? Subnormales Venga Más, no, por favor Es que son subnormales por naturaleza, loco ¡Oh, en tu boca, loco! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Mi garganta, mierda Estoy seco ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Ah, vale ¡Cóbridme! ¡Una polla! ¡Una polla como la ma... En fin Soy sorretrachado Y esto lo hago para ir más rapidico, eh A ver Dejadme Se ha guardado, ¿verdad? Correcto No, 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 no ¿Qué? ¿Donde coño está la escalera? ¿Donde coño está la escalera? ¿Donde coño está la escalera? ¡Venga ya! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Hombre ya! ¡Te he dado un escopitazo! ¿Por qué no has muerto? ¡Ven aquí tu modes! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Lamerme las pelotas! ¡Lamerme las pelotas! ¡Ole! ¿Qué te tenía ganas hijo de puta? ¡Correcto! ¡La liamos! ¡La liamos! ¡No! 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 chistes tengo que hacer? vas a registrar todo una polla y vas a sobrevivir, cabrón vale, mola mola más, loco maravilloso un momento, vale como paso de gastar botiquines, lo que va a hacer es eso vamos a marcharnos coño, de la madre de la madre, que sois hijos de puta todos, me venís aquí a joder, a renderme las pelotas y no correcto me follas, me follan por favor, cogelo rápido no puedo gracias ¿siste? es que no puedo, loco, ¿pero por qué? ¿pero por qué? te he pegado un escopetazo a tu familia voy a recordar bueno, me encendo anda, que si no, frega, frega copón vete, vete vete ¿Cómo va el tema? Sin hacer nada, ¿verdad? ¡Qué bien! Pequeñines De hecho, un momento Antes he visto un cuerpo ¿Qué estaba aquí? Maravilloso Perfecto Ahora sí Familiada, ¿qué? Oh, Dios ¿Tú me eres izquierdo? Vale Wonderful Venga Tiens ¡Gracias! 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 Venga ya, venga, venga, venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sois subnormales por naturaleza Eso sí, eh, cabrones Una polla Es que me toca las pelotas Me digan, tú en el izquierdo, pues ahí no hay ni un esqueleto Como en el otro sitio No sé lo que habrá que hacer, es que me da... Un momento que justo me llaman al teléfono Un momento que justo me llaman al teléfono